Para vos, para vos, Grupo Chaca ¡Vamos los huiches! ¡Vamos los huiches! ¡Vamos los huiches! Corazón de arroz, la que me cuelga para vos Corazón de arroz, corazón de arroz Dale, entrégame a tu marrón Corazón de arroz, corazón de arroz La que me cuelga para vos Corazón de arroz, corazón de arroz Dale, entrégame a tu marrón Para vos, para vos, Grupo Chaca ¡Vamos los huiches! A mi amigo le hice comprender Que cuando le hable a una mujer Le diga algo simple y delicado No, al oído y muy despacio No, no, no Y yo le dije Corazón de arroz, corazón de arroz Lo que me cuelga es para vos Corazón de arroz, corazón de arroz Dale, entrégame a tu marrón Ándale, entrégame tu marrón